La calle es dura y quiere verte muerto Hay que andar pilas en todo momento Porque la muerte me sigue la espalda Y en la cintura siempre cargo un arma Me vieron menos porque andaba jodido Mejor solo que con falsos amigos Por sencillo piensen que no tengo Gastando verdes como me divierto Sanjuditas perdona mis pecados Cuanto agradezco que no me hayas dejado Desde chaval ojal ando macizo Pero sin despegar los pies del piso Y por todo Texas me ven pasar Siempre ando en buenos carros Junto a mi carnal Los de la Osonado Porte fino pa' tomar Andando en San Antonio con el Tata Con el puñado en Jimmy voy a forjar El de la W mi socio que anda listo pa' accionar Paseando por Omaja con el güero me pueden mirar Pensaba hacer billetes con mis gustos Moví la hierba y todos sus productos Con la receta abrimos la cocina Los clientes nos llevaron muy arriba Quisieron pagar con billete falso Mi compa Magic brinco pa' atorarlos Traidores, cobardes y montoneros Acabaron con uno de los buenos Pen y blanco me dicen los que saben Pero en la casa el rey pa' mis padres Una modelo también un don Julio Un centenario lo que son mis gustos Y por todo Texas me ven pasar Siempre ando en buenos carros Junto a mi carnal Los de la Osonado Porte fino pa' tomar Andando en San Antón Con el tatá Con el cuñado el Jimmy voy a forjar El de la W mi socio que anda listo pa' accionar Paseando por Omaja con el güero me pueden mirar Paseando por Omaja con el güero me pueden mirar Sosamente saliendo en San Antón